Bueno, ya estamos de regreso con este segmento y con nuestra experta en regalos y consejitos para esta Navidad. ¿Qué es lo más adecuado? Si todavía usted no ha terminado esa lista, interminable lista a veces suele suceder. Todavía tiene tiempo, hay unos cuantos días, así que salga al mall, pero tiene que saber esto antes. A ver, Susan, buenos días. Salgamos al centro comercial y busquemos regalos dentro de tu presupuesto. Vayan con su lista bien preparada de quién le van a comprar qué y tengan ideas y comprémosle, por ejemplo, a las chicas cosas que usemos todo el año. Y que nos gustan muchísimo. Y que nos gustan todo. O sea, una buena billetera. Busquen, a veces no se trata, yo siempre pienso que los regalos, por ejemplo, este año todos mis regalos van a ser preppy. Entonces estaba pensando buscar regalos que vayan con los colores de las fiestas, los rojos, los azules, navideños, pero que sean cosas básicas que podemos usar todo el año. Una buena cartera, podemos buscar los centros comerciales, cosas que sean genéricas. Algo sport, que a veces son un poquito más rebajadas. Y siempre están como los runway collections de los diseñadores, que son un poco más caras, como para tu mamá, la novia, la esposa, dependiendo de las cosas. Y estas están muy de modas. Y las cadenitas son hermosas. Muy de modas. A las compañeras de trabajo, de repente la jefa, para esas personas que viajan mucho, unos guantes, buenos clásicos para cubrir los iPads, creo que es súper importante, esencial. Carteditas divertidas que no son muy caras, parecen de las mismas carteras que cuestan miles y miles. Son los sobrecitos, pero vienen en diferentes colores, es divertido. Incluso no sirven solamente de cartera, sino para incluir los documentos, las cosas. Y tienen buen tamaño, además. Lindo el tamaño. El mini iPad también cabe aquí, me aseguré de verificar eso. Si conoces a la persona, puedes tratar una fragancia básica. Durante las navidades, muchas marcas salen con diferentes, la misma fragancia, pero diferentes, digamos, ingredientes, diferentes olores. Entonces, es un buen momento del año, como tienes confianza con una persona, pero no salir de una fragancia fabulosa. A los chicos, al jefe, al pretendiente, le podemos regalar siempre. A Jorge. A Jorge, hay que regalarle una corbata. A ver, le puedo regalar una corbata. Pero busquemos corbatas, pensemos, de acuerdo al presupuesto, pensemos también en cosas que nos van a durar todo el año. Entonces, una buena corbata, colores así espectaculares, como un rojo que les sirve para una gala, que les sirve para un date night, para el trabajo, las rayas. Los pocket squares, que también son muy lindos, como el pequeño detalle que va dentro del suit del chico. Una buena cartera, un reloj es esencial para todos tener. Y buscas ahora en los centros comerciales, es un detalle, tanto en todas las tiendas como Macy's, Bloomingdale's, etcétera. Puedes buscar el mismo reloj que puede costar 20, 30 dólares, así como buscas otro reloj, pero en miles de dólares. Creo que ese detalle de elegir bien, pensar bien, pensar bien, pensar bien y que sean regalos que de verdad, de verdad, sirvan todo el año. Y para más información, ahí tienen el website, the dreamteamagency.com, para más información, ¿no verdad? Muchísimas gracias Susan por habernos acompañado. Ya saben, amigos, aquí lo tienen. Salgan este fin de semana a comprar. Bueno. Te me doy mi perfume. Bueno, ahora...